Mientras tanto, damos la bienvenida al querido Dr. Raúl Alba, que es miembro de la Sociedad Mexicana de Bioquímica de la Comunidad de la Salud. Es parte del Consejo Consultivo Internacional de Ciencias y, claro, licenciado en Biología, Maestría en Biología Experimental, y igual, doctorado en Ciencias, Biofísico-Química, por parte de la UAM. Por favor, démosle un fuerte aplauso y les vamos bien. Buenos días, gracias a la invitación a los organizadores de esta enésima Semana de Bioquímica Experimental. A mí está el número, el logotipo que hicieron ustedes, ya son muchas. Y lo que es interesante es cómo se van agregando temas a los que se investiga en Biología Experimental hace más de 40 años, que es cuando se funda la UAM, y es en la primera universidad en la que se crea un plan de estudios a nivel de esta en Biología Experimental en México. Entonces, como la licenciatura en Biología era una de la consultación, y a partir de mediados de los décadas de los ochentas, sube a rango de licenciatura la Biología Experimental, que tuvo un impulso muy fuerte a partir de los descubrimientos que en materia de Biología y Biomedicina y Química y Física se dieron en la década de los setentas. Me voy a permitir ponerme de pie, solamente para honrar este evento importante que organizan los alumnos de la licenciatura en Biología Experimental de la Unidad Iztapalapa de la UAM. Me pidieron que hablara de algo un poco diferente a mi tema de investigación, que es la biofísica de membranas biológicas, y precisamente sobre un tema que últimamente ha tenido un impulso muy grande en el mundo, en un área que era poco conocida, aparentemente poco común, digo aparentemente común, en realidad como vamos a ver no lo es, que es la biología en la exploración espacial, que inicia formalmente hace 59 años, en 1957, cuando la Unión Soviética en respuesta a una convocatoria de las Naciones Unidas, puso en órbita de la Tierra el primer objeto artificial, por supuesto fabricado por los humanos. Ayer se cumplió un 51 años precisamente, el 4 de octubre de 1957 sucedió. Se inicia lo que se llamó entonces la era espacial, antes habían hablado de la era atómica, yo diría que es una era privilegiada de avances en la humanidad debido a la ciencia y la tecnología. Y dentro de esto, algo que fue esencial fue el aspecto de la participación, de la intervención, del conocimiento biológico en este inicio de la exploración del espacio. ¿Alguien pensaría que quizá, dado que la biología sabemos que es el estudio de los seres vivos, y la biología experimentada, algunos historiadores de la ciencia la ubican en los trabajos de Liebenhuk, los posteriores trabajos de Huck, en los cuales se sienta uno de los primeros paradigmas fundamentales de la biología moderna, que es la teoría celular, pues sería el estudio de los seres vivos. Y uno diría, bueno, y no tiene nada que ver con el espacio exterior de la Tierra. La biología experimental ha avanzado al estudio de los seres vivos a nivel molecular, el estudio de las biomoléculas, su estructura, proteínas, ácidos nucleicos, etc. Y el impacto de este conocimiento en la sociedad y en la comprensión de fenómenos biológicos como las epidemias. Entonces, una de las áreas más importantes de la biología experimental es la que tiene que ver con la medicina. Llevamos la guiomedicina. Vamos a tratar de desempeñar esto para tener un poco más de movimiento. Bien. ¿Y el espacio qué? El espacio exterior, la exploración del espacio. Pues cuando uno habla de esto, la gente inmediatamente piensa en cohetes, en astronautas, incluso hasta en programas que hicieron historia hace 50 años, como Nivella Genio, en el que uno es protagonista de un astronauta precisamente. Ingenieros, que son los que lanzan los cohetes con astronautas o sin astronautas. ¿Y la biología experimental tendría algo que ver en eso? ¿La biología en general? Pues desde un inicio, el segundo objeto lanzado al espacio, el segundo satélite artificial, fue Sputnik 2, que fue un experimento biológico y diríamos que biomédico, y diríamos entonces que en el ámbito de la biología experimental. Se tenía duda, curiosidad de que si, ok, ya lanzamos un satélite, un objeto que te lleva a una radio, que hace pip, 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 y esto dio inicio a la posibilidad de usar los satélites artificiales para las telecomunicaciones en la Tierra. Pero sería posible enviar seres vivos al espacio, quizá para alcanzar ese sueño humano de viajar a las estrellas. Pues el segundo satélite, Sputnik 2, tenía a Laika, una perra. En la Unión Soviética ha sido tradicional el uso de perros como modelos de investigación en animales para posibles inferencias o extrapolaciones hacia el conocimiento de la fisiología, biología, bioquímica humana. Y fue por eso que se diseñó una cápsula con sensores térmicos cardiovasculares en el dispositivo en el cual se incluyó la perra Laika. Finalmente fue otro gran triunfo de la Unión Soviética y del comunismo sobre el capitalismo norteamericano, sobre el imperialismo iraní, así lo cantó Nikita Kushev entonces. Lo que no dijeron fue que a los 80 minutos la perra había muerto, porque los sistemas de control de temperatura en el satélite fallaron. Dijeron que no, que estaba vivita y coleando, no, que estaba, fue la primera barbacoa especial. Los norteamericanos con esa misma necesidad de conocer, entender qué sucedería a los seres vivos, pues contando con una tradición de modelos animales diferentes y más cercanos a los humanos como modelos de estudios en animales, se abocaron a usar macacos, monos y simios, como aquí esta es una fotografía de Ham, el segundo chimpancé en el espacio, el primero fue Sam, el primero fue Ham que tuvo un vuelo suborbital de 15 minutos y el segundo fue Sam que tuvo un vuelo orbital en una cápsula de Mercurio o Mercury, todas estas antes de enviar astronautas. Entonces para poder saber si los astronautas sobrevivirían, los astronautas humanos sobrevivirían como se demostraría finalmente con los astronautas chimpancés. Y esta investigación con animales y en animales ha continuado al día de hoy. Lo que les muestro en la última imagen de este cuadro es un modelo experimental con roedores, en particular ratones, diseñado por la Agencia de Exploración Espacial JAXA de Japón y que se ubica en el módulo Kibo de la Estación Espacial Internacional. Aquí mostrado por una astronauta norteamericana y allá medio oculto, el astronauta de la Príncipe Estación Europea, dando muestra de que es un trabajo de colaboración de investigación internacional. Ya se tenía idea de qué podía suceder, porque los fundamentos para el viaje espacial los planteó Isaac Newton en 1686 con la publicación de los Principia Matemática, de la Universidad Natural, texto en el que explica, pudo explicar cómo y por qué se mueven los planetas en el sistema solar o alrededor del Sol, de la manera en la que lo hacen. Pero al mismo tiempo ayudó a entender cómo se movería cualquier cosa en el universo o en el sistema solar, y fuera natural, como los planetas, las estrellas, o los objetos que enviáramos los humanos al espacio. Ahí se habla de fuerzas, de aceleraciones, de velocidades, de las consecuencias de movimiento circular orbital, y una de las primeras observaciones son las altas velocidades que se requerirían para que un objeto pudiera salir de la Tierra y entrar en órbita, y eso implicaría grandes aceleraciones. Por eso fue que cuando los que tomaron los conocimientos de Newton y los llevaron a cómo usarlos, al desarrollo de los principios fundamentales de la tecnología para lanzar cosas al espacio, comenzando con Konstantin Tsiolkovsky, un profesor de secundaria en la Rusia zarista y luego en la Unión Soviética, los trabajos de Tsiolkovsky fueron conocidos luego por Godard en los Estados Unidos, que fue el primero en construir un cohete funcional, aunque no se le va más allá de 50 metros en la primera ocasión, logró desarrollos posteriores, que incluso algunos de sus diseños son usados por la Navy de los Estados Unidos para desarrollar cohetes bélicos que se usaron durante la Segunda Guerra Mundial, en los barcos de la Armada Norteamericana. Posteriormente, o simultáneamente un tanto con Godard, dentro de los coheteros alemanes, Werner von Braun, que se basaron en los trabajos de Godard, para poder hacer cohetes de combustible líquido, que finalmente dieron como resultado el desarrollo del cohete B-2, o bomba B-2, con la que trataban de asustar a los aliados, bombardeando tanto el sur de la Gran Bretaña, como el norte de Francia y Bélgica, para tratar de alejarlo, ya que estaban, cuando fueron funcionarios los cohetes de Godard como armas alemanas, ya estaba la invasión aliada en el continente europeo. Y toda esta tecnología se usó en la década de los 50s para tratar de lanzar cosas, y fue lo que usaron inicialmente los soviéticos para poder lanzar el Sputnik. Tanto Von Braun como Tsiolkovsky, como Godard y otros, lo que soñaban era no usar que sus conocimientos se usaban para fines bélicos, sino para explorar el espacio, para que los humanos pudiéramos viajar a las estrellas. Conociendo la física newtoniana y siendo conscientes de las aceleraciones, pues entonces se procedió a hacer experimentos, primero modelos, es un modelo de Disney, luego con voluntarios de las Fuerzas Armadas norteamericanas, el ejército empezó a experimentar, incluso tanto con voluntarios, soldados, cómo los mismos médicos de la Fuerza Aérea se ofrecieron, como Kenneth Hughes-Din, desde sus propios experimentos, a que el doctor Stapp, en una de las imágenes tomadas de una de las varias pruebas que hizo en los asientos cohete para experimentar sobre los efectos de las aceleraciones y desaceleraciones en la fisiología humana. El doctor Stapp sobrevivió a sus experimentos y murió tranquilamente en su cama a una edad avanzada más, o prioridad de los 70 años. Como se dan cuenta, el efecto era más bien agudo en el momento que crónico con efectos a largo plazo, realmente no hubo efectos fisiológicos notables a largo plazo. Hoy en día lo que se hace son pruebas, inicialmente de los cohetes y las naves, no tripuladas. Se ponen sensores, se ponen aceleradores, se ponen otro tipo de sensores electrónicos para poder verificar que todo funcione para que permita la supervivencia de los astronautas o astronautas en las naves. Ya no necesitamos que arriesguen su vida a los médicos y a los voluntarios. Otro efecto que se conocía y que está descrito en los principios es el de la llamada ingravedad, microgravedad, gravedad cero. Podemos discutirlo incluso con Neil Tyson posteriormente. Pero incluso hasta en la novela de La Tierra de la Luna, Julio Verne, lo describen. Julio Verne fue un excelente novelista, muchos dicen que fue un visionario. No, fue un amigo de académicos franceses que estaba perfectamente consciente e informado de los avances científicos tanto del siglo previo, del siglo XVII, XVIII y del siglo XIX en el cual vivió él. Fue por eso que pudo escribir novelas tan realistas. ¿Por qué? Porque son basadas en la realidad de la ciencia, conocida en el siglo XIX. Y sí, fue visionario y tuvo una gran imaginación en plantear, en crear esas aventuras basadas en ciencia real. Entonces eso es ciencia ficción, no lo que luego nos ponen en los cines del mundo. Esas son más bien fantasías. Emocionantes, pero fantasías al fin. De hecho, en la década de los cincuenta, este es un fragmento de un texto de divulgación para niños. Se llama, en inglés se llama, My First Book of Space Travel, o mi primer libro de viajes espaciales. Así se tradujo al español y se vendió en España, en América Latina, el volumen. Y planteaba aquí la dificultad de comer cuando la comida estaba flotando adentro de la nave probablemente. Y se empezó a pensar en cómo resolver esos problemas prácticos de cómo comería un astronauta. Pues se plantearon ideas que hasta se presentaron, se usaron, dentro de los argumentos de las películas de ciencia ficción como 2001, una audición en el espacio de Stanley Kubrick, escrita por Arthur C. Clarke, un astrofísico, el inventor del concepto del satélite de comunicación precisamente, y que plantean aquí una forma de presentación de alimentos para quienes viajaron en el espacio, supuestamente en el año 2001, tal vez a la luna. Vean, creo que no, fue visionario Clarke en muchas cosas, pero no en la moda del siglo XXI. ¿Alguien de ustedes se ha vestido así? Creo que en el parajado, ¿verdad? Asustaría más que Jack o Vétis de Calabre. Se han hecho experimentos desde entonces, desde la década de los cincuentas, para lograr un ambiente que simule o que nos permita experimentar esa ingravidez o micro-ravedad, y es simplemente la caída libre. La podemos experimentar en un elevador que cae, pero eso puede ser fatal, y debería sobrevivir al experimento, como el Dr. Stratt. Y es por eso que se han usado desde entonces aviones en vuelos parabólicos, que en el movimiento parabólico, al sumarse los vectores, al sumarse los vectores serán un resultado de cero, pues se experimenta la caída libre. Lo han hecho los norteamericanos, aquí una imagen de uno de los aviones de la NASA, acá uno de los aviones de la agencia espacial rusa, Roscosmos, y acá ha sido ya hasta un exitoso negocio de una empresa europea, que ofrece los servicios en Francia y en los Estados Unidos, y me parece que en el estado de Texas es donde puede uno contratar un viaje en cero G y experimentar lo que viven los astronautas en su entrenamiento. Porque aquí el problema es que el tiempo de caída libre en el instrumento parabólico se está entre 50 y 30 segundos, dependiendo de la magnitud de la parábola, dependiendo del resultado que queramos de los vectores. Si queremos que la sumatoria de la aceleración sea cero, el tiempo es alrededor de 30 segundos. Si queremos simular ambientes de menos gravedad que en la Tierra, como puede ser en la Luna, y aquí hay una simulación en el 0G, hecho por los Mythbusters, para el capítulo donde demuestran que sí, los norteamericanos que traen a la Luna, se puede, a través del vuelo parabólico, simular la gravedad lunar, que es un sexto la de la Tierra, y poder verificar que los movimientos son similares, o de hecho iguales a los que experimentaban los astronautas que caminaban sobre la Luna como un sexto de la gravedad terrestre. O se usan frecuentemente por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y por centros de investigación, institutos de investigación, universidades, para probar durante pequeños lapsos de microgravedad la operación de diferentes dispositivos que están diseñando para uso en el espacio. El problema es que aquí los experimentos dan 30 segundos, hay que repetirlos varias veces, y son muchas parábolas que frecuentemente provocan mareos, vómito, afortunadamente no diarrea, que yo sepa, aunque algunos se pueden colinar del susto. Y lo que está aquí, el problema es técnico, el problema es que cuesta, sí cuesta, porque hay que pagar a los pilotos, hay que pagar el combustible, la turbosina, son experimentos relativamente caros. Aún así se han logrado desarrollar los prototipos que luego se ponen a prueba en el espacio, y actualmente gracias a la Estación Espacial Internacional, que ha abatido los costos de la experimentación en el espacio. Otro de los efectos que se observa debido a la microgravedad, o al flotar en el espacio, a la sumatoria de los vectores de aceleración de cero, es que uno debe recordar otro de los principios publicados en los principios, que es la tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción. Si uno se queda aquí en vector cero, pues ya no se mueve, y va a poder no verse que ejerce alguna fuerza. Fue por eso que desde la década de los 50, el mismo Disney, aquí otro cuadro de ese programa ya icónico de 1956, se muestra a un astronauta que estaría inicialmente utilizando una pistola de chorro para poder desplazarse en el espacio. Es interesante darse cuenta que a la NASA se le olvidó. Se le olvidó a Raota que en una de las misiones del proyecto Géminis, donde Jim Cierna realizaba una actividad extravehicular, salió de la nave y trató de tener como asignación a hacer algunos movimientos y algunos ejercicios, como si estuviera reparando algo en el espacio, se dio cuenta que no se podía mover. Y cuando se movía, los movimientos eran totalmente descontrolados. A grado tal que llegó a entrar un piloto de la Fuerza Aérea, que había sido piloto de combate en Corea, que era piloto de pruebas, había enfrentado NBS, riesgos muy grandes que pusieron riesgos de su vida. En la prueba de tecnología aeronáutica, entró en pánico. Al no poder controlarse, perdió como 6 kilos de pura agua al sudar adentro de su traje espacial. Esa transpiración provocó que la escafandra se le empañara. Veía cero, cero visión, y lo que dijo, no go. O sea, la misión se aborta, se detiene, con trabajos pudo regresar al interior de la nave. Afortunadamente, sobrevivieron él y Stafford. Y a grado tal que finalmente Gene Cernan viajó dos veces a la Luna. En Apolo 10, en la primera, orbitó la Luna, y en Apolo 17 fue el último hombre en caminar sobre la Luna. Sigue vivito, y incluso el año pasado estrenó un documental sobre su experiencia como astronauta, en particular su última camioneta. La última camioneta lunar. Fue el último hombre en la Luna, de Asma andamun. Esto se resolvió relativamente fácil. Algunos de los astronautas además eran buzos. Y cuando uno nada, en la ver que se sumerge o bucea, experimenta algo muy similar a la microgravedad, uno flota. Y para moverse uno tiene que ejercer fuerzas. La ventaja es que como está el fluido, el agua no puede empujar el agua y desplazarse. Para eso uno patalea. Aún así, en un traje espacial que va a yaletas, en un traje de astronauta, fue Buzz Alvin a quien se le ocurrió, oigan, y si practicamos, se da dentro de una alberca. Y fue cuando se dieron cuenta que podían practicar, entrenarse y resolvieron todos los problemas. Se dieron cuenta que necesitaban, por ejemplo, puntos de apoyo, agarraderas, manijas donde sostenerse para poder desplazarse con seguridad en las actividades extravehiculares. Y actualmente, incluso en la misma estación espacial internacional, tiene una gran cantidad de asideros. Otro problema que se resolvió de manera un poco fea al principio, poco atractiva al gusto, fue el de los alimentos. ¿Cómo evitar que flotaran los alimentos? Pues metemos en tubos de pasta de dientes. Entonces, la sopa de fideos, ahí está. Además, al apretarles, al fide. El caldo de pollo, ahí está. El café de la mañana, ahí está. Todo iba en tubos o eran pastas como papillas para beber. Pues sí se nutrían, pero los astronautas regresaban muy a disgusto por la horrible comida. Peor que en la cafetería de la guama. Imagínense. Entonces, esto lo resolvieron de esta manera tanto los rusos, bueno, la luz soviética y posteriormente ya la generación rusa y los norteamericanos, pero eran muy desagradables para los astronautas. Y una buena comida, hasta un buen sándwich, lo estimula uno para continuar con la verdad del día. El problema es que los viajes espaciales en la década de los 60s y en la década de los 70s y todavía en los 80s con el transbordero espacial eran muy cortos, graban al fumo una semana. Ir a la luna eran la misión de Apolo 10 días. Fueron tres días de ida, no, fueron nueve días. Tres días de ida, tres días en la luna y tres días de regreso. Fueron nueve días. Sí, ya en los 70s la luz soviética puso un órbita a la primera estación espacial, la Mir. No, fue, salió, perdón, salió, después fue la Mir. Y tuvieron ya la oportunidad de experimentar con las condiciones espaciales durante más tiempo. De esa manera fueron entendiendo mejor el comportamiento real de los alimentos en el espacio, de alimentos sólidos, líquidos, más gaseosos, aunque sea el producto de los alimentos gaseosos. Y se acordaron de principios físicos tan fundamentales como la tensión superficial. Pensaban, el problema es que si agregamos un líquido si queremos tomar una bebida, el café, pues va a frotar por el espacio. No, la tensión superficial mantiene al líquido adentro del recipiente. Y ya fue experimentado por Donald Petit, es un científico, astronauta de la NASA, que fue el que hizo el experimento junto con sus colegas rusos, disfrutaron el primer café y el primer té en el espacio, las de veras, incluso hasta lo publicaron en el Journal of Fluid Mechanics. Sí, se hace investigación básica y aplicada en el espacio, investigación en mecánica de fluidos, pero también investigación biológica. ¿Qué investigación biológica? Con el aumento de la estancia de los astronautas y cosmonautas en el espacio, se empezaron a observar efectos como que regresaban muy débiles. No se podían parar. Y cuando se lesionó en estudio, se dieron cuenta que presentaban cuadros de osteoporosis. Sí, a partir de los 25 años empezamos a perder calcio, paulatinamente. Cuando uno llega, si llega a los 80, pues lo tocan uno y se desbaratan. Es un proceso fisiológico natural, pero es lento, es paulatino, porque el cuerpo está respondiendo a tener que sostenernos y no parecer pulpos a través de un esqueleto funcional con suficiente estructura rígida gracias a los compuestos de calcio. Si empieza a perder calcio, pues paulatino. Hay patologías en las cuales la pérdida de calcio es mayor. Eso se ha investigado en medicina y hay una gran cantidad de medicamentos que ayudan a paliar esa pérdida de calcio. Pero, en el caso de las misiones espaciales y la experimentación de micrograbias durante tiempos prolongados provoca que se acelere la pérdida de calcio. Entonces, llegan con una osteoporosis agravada. Aquí, un esquema que muestra la estructura interna de un hueso normal y aquí, cómo se ve cuando presenta osteoporosis. Esto, a su vez, fue asociado por los médicos espaciales con casos que se observan frecuentemente en los hospitales con los pacientes que duran mucho tiempo en cama. El hecho de estar acostados incluso con la cama horizontal, un día, ¿cómo es posible que lo pongan así a alguien en una cama inclinada? Se le va a ir todo a influirlo a la cabeza. En la única cama, una persona encamada en una cama normal horizontal empieza a perder calcio más rápidamente que una persona sana que está de pie y que está caminando constantemente. Presenta este tipo de osteoporosis fisiológica. Para tratar de resolver este problema, los médicos empezaron a experimentar en modelos clínicos y se dieron cuenta que podían simular la experiencia de los astronautas en el espacio apostando voluntarios con una inclinación de 20 a 30 grados en esta posición. Y se observaron exactamente los mismos efectos que de los astronautas que permanecían del orden de dos a tres meses o superiores en el espacio micro-travelado. Esto ayudó a resolver los problemas en los astronautas e incluso se han hecho recomendaciones para el tratamiento de pacientes. Aquí les muestro el tiempo máximo que han durado cosmonautas en el récord de 437 días de un cosmonauta ruso. Acá a Sergui Krikale estuvo 311 días en el espacio cuando la Unión Soviética cayó, se les olvidó que había un cosmonauta en la estación misma. Y le dijo ¡Ey! ¡Aca sigo! Finalmente lo regresaron. Su misión no iba a durar 311 días, iba a durar menos. Por lo menos que se les olvidó cuando eran aquí a la línea y se les olvidó el cosmonauta y finalmente lo regresaron. De hecho, actualmente él es el director de la agencia espacial Cosmos, ROS Cosmos de la Federación Rusa. Se han planteado diferentes formas de tratamiento. Se han experimentado con ellos actualmente en la Estación Espacial Internacional. Una vez ya dada de baja la Estación Mir que terminó en la Océano Pacífico, los rusos, los norteamericanos, los alemanes, los franceses, incluso hasta los brasileños colaboraron para la construcción de la Estación Espacial actualmente ya no participan. Pero hay una gran cantidad de países que participan en las actividades experimentales en la Estación Espacial. Dentro de ello, precisamente, medicina que implica estudios bioquímicos, moleculares, fisiológicos, celulares, biología experimental. Se han planteado diferentes métodos o técnicas o tratamientos con efecto clínico como desde dietas, dispositivos de ingeniería que modifican la presión hasta terapia de ejercicio, fisioterapia dirían por algunos. Aquí, esta en particular fue planteada y experimentada a través de un médico que es el conejillo de indias de su experimento, el doctor Koichi Wakata, médico japonés y miembro de la astronauta de la Agencia Espacial Experimental y Espacial japonesa. Él ha logrado reducir la osteoporosis incluso a través de un programa de ejercicios mucho más breve que el que normalmente usaban los astronautas en la Estación Espacial. Los astronautas en la Estación Espacial en su rutina diaria antes tenían que realizar cuatro horas de ejercicio diarios. Actualmente solamente realizan dos horas diarias de ejercicio. Como se dan cuenta son hombres y mujeres que tienen que estar en… Si no estaban a fuerza se ponen en buena condición física. Entonces si tienen algún problema busquen ser astronautas y se van a hacer los otros problemas. En cuanto a la dieta, se han probado dietas y algo que se ha observado es por ejemplo la importancia de la mexicana tortilla. Aquí a la canadiense, no sé qué le puso el astronauta canadiense Chris Hartley ya retirado, que es uno de los que incluso ha demostrado cómo se pueden usar las tortillas para hacer tacos canadiense. Y todos gozan, vean ahí astronautas norteamericanos y japoneses, cuando llegan las naves de carga y les dan las provisiones y se ponen felices, es evidente, el lenguaje corporal no miente. Un problema es enviar los alimentos al espacio. Hay masa, tienen masa, hay que acelerarlos y eso requiere fuerza y eso cuesta. Es por eso que desde la década de los 70's en las estaciones rusas y, bueno, soviéticas entonces todavía, y en los viajes cortos de trabajo espacial se empezaron a hacer pruebas con la germinación de plantas. Finalmente, ya con estaciones de larga duración como la MIR, la estación espacial que ya tiene 16 años en órbita y en condiciones operacionales para la investigación científica, se ha logrado hacer crecimiento de diferentes tipos de plantas, incluso se han planteado nuevas técnicas para cultivo como puede ser ya no solamente la hidroponía sino la aeroponía, es decir, el crecimiento en un medio gaseoso, de hecho es vapor de agua, el agua dispersa en forma de vapor a temperatura ambiente es más eficiente que la hidroponía en condiciones de micro gravedad. Se han hecho con diferentes plantas, plantas vasculares, plantas con flores, aquí el cultivo de lechugas, se dan cuenta que lo que se han observado es que crecen de manera curiosa. Esto por ejemplo es un girasol, ¿conocen los girasoles? ¿han visto el tallo de los girasoles? Sería algo equivalente a la osteoporosis en plantas, por supuesto no es osteo, no hay hueso, pero vean el grosor del tallo del girasol, este experimento lo hizo precisamente Donald Pekit. Ha habido otros, este es el compartimiento ya en órbita de las lechugas que mostré hace un momento y en diciembre pasado se cosechó la primera lechuga en el espacio, en micro gravedad. Entonces se cosechó y se consumió la primera ensalada de lechuga en el espacio y fue un éxito. Estaban los astronautas felices tomando una lechuga fresca recién cosechada por ellos. Cultivada y cosechada por ellos. Uno de los que participó fue precisamente en este experimento Scott Kelly, astronauta también ya retirado, que este año estuvo un año en el espacio junto con el cosmonauta a Mikhail Kornienko de la Federación Rusa en un experimento de 340 días en los que fueron ellos conejillos de guillaz. Se han hecho pruebas antes de la misión durante los 340 días en la estación espacial y una vez que regresaron siguen ahorita regresaron, parece que en mayo y ahorita siguen bajo estudio para ver los efectos a largo plazo de las estancias extendidas en el espacio. Aquí una lista de los experimentos de los que se hicieron, experimentos en desórdenes visuales, conducta, salud conductual, metabolismo, eficiencia física, microbiología y otros estudios, porque se han observado múltiples efectos en los astronautas y cosmonautas cuando están, de hecho, desde que llegan a la condición de microrravedad y empiezan a presentarse los efectos fisiológicos. Debido a esa resultante de cero en las aceleraciones, pues los fluidos toman forma de, si vaciamos un líquido aquí, se derrama y queda plano en el piso. En microrravedad, si sacamos el líquido de una botella, se empiezan a formar gotas y toman forma esférica. Aunque al principio para que sean amivas, terminan tomando forma esférica, que es la forma más estable, ahí la sumatoria de los vectores de las aceleraciones es cero. Lo mismo pasa con los fluidos en las personas, solo que está el cuerpo que lo limita, está el cráneo, por ejemplo, y todos los fluidos dentro del cráneo tienden a formar una botota. y eso provoca edema, fíjense la diferencia entre el aspecto físico. Estas son las imágenes cuando regresaron de la misión de 340 días, Cornieco y Kevin. Fíjense en sus rasgos en el rostro. Tienen las arrugas, son hombres de más de 50 años, somos contemporáneos. Entonces, ya saben, si quieren, las damas y los hombres cuando ya estén grandes, busquen ser astronautas para que entonces desaparezcan las arrugas o sean menores. Sí, pero es por el edema. Hay un edema facial. Vean, están aquí cachetones y no porque hayan comido, aunque comen muy bien ya. No, eso provoca que los fluidos al expandirse incluso provoquen edema óptico y eso es parte de las causas de los efectos en la distorsión de la visión. El efecto en cada astronauta se ha visto que es gradualmente distinto. Es por eso que se han hecho estudios y se han tenido que enseñar nuevos instrumentos para estudios clínicos. Se han hecho tomógrafos ópticos de este tamaño. Se han hecho, en este caso es un ultrasonido y este es un un refractómetro óptico. ¿Han visto los que tienen los otalmólogos y los otometristas en los consultorios? Son unas cosotas, bueno, vean, este es de mano. Es otro efecto de la exploración espacial. Tener que lidiar con las leyes de Newton lleva a que la tecnología tenga que reducirse. Si hoy en día tenemos teléfonos celulares con todo lo que tienen, es gracias a las necesidades de resolver problemas en el espacio, problemas que no se nos hubieran ocurrido que existieran en la Tierra porque no existen en la Tierra. Es por eso que se han planteado una gran cantidad de experimentos, ya son cientos de experimentos, no sé si ya llegaban a los de miles, diez a la tres, experimentos diferentes en medicina, en biología, en fisiología, en bioquímica y lo último ha sido, aquí me voy a salir un momento de la presentación para irme a mostrarles en esta aplicación de la NASA la sección de noticias. Bueno, aquí precisamente esta noticia es de hace 22 horas, la república está como un resumen o ya una compilación de lo que se ha hecho en materia de estudios de salud en órbita, es particular precisamente de problemas ópticos. y esto finalmente tendrá impacto en la mejora de la calidad de la instrumentación y por lo tanto de los estudios oftalmológicos en la Tierra, se mejora la tecnología y se mejoran los procedimientos clínicos al poder hacerse de manera más eficiente por necesidad en el espacio. Pero no era eso lo que les quería mostrar, algo más ligado a la biología experimental. Bueno, se sigue experimentando métodos de cultivo para futuras misiones en Marte que ya son para mañana, estamos hablando de 10 a 15 años, 10 a 15 años se van de volada, ¿hace cuándo que celebrábamos el inicio del milenio? Ya son 16 años, se fueron rapidísimo, apenas cuando mucho, 15 años para que esto sea cierto, y por cierto en la película el que se les olvidó que era un botánico, un biólogo, no un ingeniero, no un astrofísico, no un astronauta, un biólogo, y por eso pudo sobrevivir en la película. Por cierto, mucha de la tecnología que se muestra en la película es real, y está en diseño totalmente, y está en prueba tanto en la NASA como en agencias europeas y en la misma agencia rusa que los Cosmos, pero eso no es lo que yo les quería mostrar, lo que les quiero mostrar es esta noticia que ahorita voy a poner aquí arriba, esta de aquí, esta es una astronauta, se llama Kate, lo voy a cambiar dentro de la misma aplicación a mostrarles, espero que corra rápido aquí, si aquí está, este video, no sé si va a correr el video, pero es, ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? Kate Rubins, la doctora, Kate Rubins, aquí dice, la ingeniera de vuelo, ese es su nombramiento dentro de la misión, de la misión, de la expedición 49 de la Estación Escocial Internacional, astronauta de la NASA, doctora en biología molecular, doctora en biología molecular, que fue la responsable de llevar a cabo la primera secuenciación de ADN en el espacio. El dispositivo es del tamaño de un teléfono celular, un poquito más alto, un poquito más alto, pero es más o menos, es un poquito más grande que un teléfono celular, es un secuenciador de ADN que se conecta a tu laptop. Entonces, no solamente se logró el experimento de manera exitosa, de secuenciar ADN, sino que se mejoró la tecnología. ¿Qué tamaño tienen los secuenciadores que tenemos aquí en la universidad? Ya andan haciendo fila para poder usarlo, pero podríamos, consiguiendo los recursos necesarios, de colaboración tal vez incluso, podríamos casi tener cada uno el secuenciador en la bolsa. O sea, a la larga, la investigación espacial ha sido positiva para todas las áreas del conocimiento humano y para el beneficio de la vida de las personas y de la vida en general en la Tierra. Entonces, los invito a que vean este video, dura 20 minutos, entonces no lo voy a poner ya ahorita, ya se me está acabando el tiempo, pero está, dura 20 minutos con 40 segundos y ella misma explica el experimento como estuvo ahí de primera mano con el video de ella lo pueden enterarse. Están además los reportes oficiales de la NASA y estará próximamente el paper en la revista correspondiente. Hay una gran cantidad de papers, de artículos de investigación científica, seria, que han sido producto de la investigación en biología experimental en el espacio. Y no solamente eso, recuerda la película de Gravity el personaje de Sandra Bullock que estaba reparando el Hubble y fue una de las críticas de Tyson. ¿Cómo se les ocurre, cómo se le ocurrió que una doctora está reparando el Hubble? Bueno, el que hizo la última reparación y mejora del Hubble para que siga funcionando ahorita después de 10 años que se hizo el último mantenimiento, ya no se pueden hacer más, es más, más de 10, sí, ya hace 10 años que se hizo el mantenimiento. Fue realizado por Story Moosegrave, astronauta de la NASA, doctor en medicina. Fue un médico el que reparó y mejoró el Hubble. Creo que a Tyson se lo olvidó. Bueno, la doctora Kate Robbins participó en dos actividades extravehiculares para mejoras y reparaciones en las estaciones para hacer interracciones. No sé si también pase de perros, pero es un estuche en mayoría de la señora. y es doctor en bioquímica, doctor en biología molecular. Puede ser su futuro casi inmediato. Me regreso a la presentación. Ah, bueno, esto es de la NASA. Hay otra aplicación que es esta, es en particular la Estación Espacial Internacional. Ahí están los países que actualmente participan y en esta aplicación, si corre rápido apurador, apurador de arriba, esto es de la NASA directamente, pueden ustedes encontrar experimentos. Como por ejemplo el 15 aniversario de la... y pueden estar cargándolo aquí, pero una vez que pasa esto les muestra un acceso porque esto es una conexión a tiempo real de la información que se ha publicado oficialmente por los países participantes en la Estación Espacial Internacional dentro de los experimentos en biología experimental. Entonces, en esta charla mi objetivo ha sido darles un panorama muy amplio y compartir con ustedes dónde pueden encontrar información para ir al infinito y más allá con la biología experimental. No se trata de que sean astrofísicos, que se cambien de CBS a CBI, del Departamento de Ciencias de la Salud al Departamento de Física. No. Si les gusta la biología, si les apasiona la biología experimental, pueden desde la Tierra seguir colaborando y haciendo lo experimental con colegas de ustedes en el mundo y además afuera del mundo, incluso europeos. Y esto me lleva, por ejemplo, a la última parte de la charla que me la voy a echar en unos poquitos minutitos, que la semana pasada terminó la misión Rosetas de la que la Agencia Espacial Europea, que es un consorcio de agencias nacionales europeas, en colaboración con la NASA enviaron una nave de explorar física, química y bioquímicamente el cometa Churimov-Gerasimenko, Churipa, los cuates, además no sé de recordar ese nombre que es el nombre en ruso. Después de muchos intentos ya me saben. Regresa a la presentación, apúrate. Otro de los temas que es parte de la biología experimental es el de la astrobiología. ¿Por qué la astrobiología? Porque los fundamentos para preguntarse ¿hay vida en el universo más allá de la Tierra? O no solamente en la Tierra. Por eso es que la llamamos astrobiología o el estudio de la posibilidad de vida en el universo, en los astros. No solamente exobiología que fue lo que planteó originalmente el doctor... Bueno, aquí hay una lámina donde muestra que hay cambio en el comportamiento de microorganismos cuando se están en condiciones de microagredad y otras condiciones espaciales. El doctor Joshua Ederberg, premio Nobel en medicina y fisiología por trabajos en microbiología, fue uno de los primeros en plantear el norteamericano, fue uno de los primeros en plantear al gobierno de los Estados Unidos en la década de los 50 hasta ahora existía la NASA. La NASA se fundó en 1958 después del despudnicazo. Planteó al gobierno de los Estados Unidos el interés de explorar el espacio en búsqueda de vida afuera de la Tierra. Por eso le llamó exobiología, como luego le llamó el mismo Carl Sagan o el doctor Van Drake o fundadores de la exobiología junto con Ederberg. Eso fue lo que dio lugar a que en la década de los 70 se empezara a explorar ya con robots de descenso de Marte los vikingos. En 1976 Bicentenario de los Estados Unidos celebraban poniendo dos robots con bandera norteamericana en Marte. Nosotros pusimos una sabicrema en reforma. Además, emite luz y nos impide ver las estrellas en la Ciudad de México. Entonces, un atentado a la ciencia espacial desde la ciencia y ha llevado al desarrollo de nuevas naves robóticas para preguntar ¿podría haber vida en Marte? Es por eso que se han enviado naves robóticas de descenso, se han enviado naves orbitales, se ha estudiado el efecto de cometas que han pasado sobre Marte, la cauda, vamos a decir, y cómo la cauda de los cometas cuando los planetas pasan a través de ella modifica la proporción atmosférica, por lo tanto influye en la evolución de la vida en el planeta correspondiente. En satélites como Titán, un banco de petróleo, hay modelos de origen de la vida planteados de acuerdo al modelo de la atmósfera de Titán. En los satélites de Júpiter, Europa, Ganymedes y Calisto que tienen corteza de hielo, por los estudios geológicos se supone que abajo podría haber océanos de agua y si hay agua y hay biomoléculas formadas con los experimentos de media disimilares de manera abiótica pero podrían haber dado lugar a vida. Bueno, ya los Estados Unidos están planteando una misión a Europa y la Federación Rusa está planteando una misión a Ganymedes. Se dio hace cerca de 15 años en colaboración entre la Agencia de Pasadena Europea y la NASA una sonda, la sonda Cassini a estudiar Saturno, los anillos de Saturno y las satélites de Saturno que fue la que llevó la sonda de la Agencia Europea Huygens a desenter en Titán. Las imágenes que les mostré hace rato así como Flash de Titán son precisamente obtenidas a partir de Huygens. Bueno, Huygens dejó de operar pero Cassini ahorita sigue en órbita de Saturno y ha pasado cerca de varias de los estéticos de Saturno como Dione y Encélalus que también tienen corteza de hielo y la geología sugiere que podría haber océanos debajo de esas cortezas océanos de agua e incluso se encontró la inyección de material tipo Geiser lo que confirma que hay agua abajo y si hay agua podría haber vida. Se está planteando ahorita ya por parte de la doctora Carolin Porco de los Estados Unidos a la NASA una posible emisión similar a la que se plantearía para Europa pero para ir a Dione. Podría haber vida ahí, hay que dicen no porque está muy lejos del sobre es poca la radiación no hay plantas pero en la década de los 70's el submarino Alvin de laboratorio de Woods en California encontró las pozas hidrotermales a 5 mil metros de profundidad 500 atmósferas de presión agua a 200 grados celsius han escuchado de las arqueobacterias termófilas y hipertermófilas unas de las cuales en unas de las cuales se descubrieron las enzimas que hacen posible el PCR biología experimental relacionada con investigación oceanográfica y posible investigación astrobiológica pues es este panorama que les quería yo mostrar de por qué la biología experimental ha tenido un papel fundamental en la exploración espacial y lo seguirá teniendo hasta el infinito y más allá gracias gracias para un favor de preguntas porque mi clase de astrobiología empezó hace 5 minutos hay un curso de astrobiología adaptativo que se publica como temas selectos de biología experimental para los experimentales y temas selectos de biología para los biólogos lo tienen que solicitar las coordinadoras y se abre regularmente a solicitud de ustedes en esta ocasión es el segundo curso de astrobiología el grupo se abrió para biólogos en el trimestre de otoño pasado se abrió para experimentales y al menos les ha gustado y ha sido extender esto y ahorita ya hay dos chicos de experimental haciendo su PDI en estos temas y hay otro por ahí que también está tratando de trabajar con un profesor de escapócego que tiene un laboratorio donde simula atmósferas de planetas para probar el comportamiento de bacterias en el modelo experimental entonces un par de preguntas y nos vamos no hay preguntas o no se entendió nada o se quedaron atosigados si es muchísima información y esta cambia todos los días es uno de los temas de investigación biológica biológica no astronómica más dinámicos hoy en día entonces gracias por su atención los invito a que sigan en la semana de los experimental y les agradezco la invitación y sobre todo a ti Pablo mil gracias la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa en coordinación con la División de Ciencias Biológicas y de la Salud otorga el presente reconocimiento al doctor Raúl Alba García por su participación en la vigésimo sexta semana de la Biología Experimental por favor despidámoslo con un fuerte aplauso gracias a todos y a todos pasen para allá yo creo la después de la ¿dejo su computadora ahí arriba? no, no, no ¿aquí la traen? sí, pero no, no por allá ¿aquí está el BG? no, pero ya está ah, bueno, ok gracias 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 gracias